Te vas y ya verás que no es tan fácil olvidar Esos momentos que solíamos pasar Esos instantes que siempre recordarás Te vas, muy buena suerte te deseo al partir Le pediré a Dios que te haga muy feliz Pasa el final estoy seguro Llorarás por mí Llorarás, llorarás Cuando te acuerdes de mí Sufrirás cuando intentes ser feliz Y al Señor le pedirás volver a mí Y verás, y verás Que no es tan fácil olvidar Olvidar, olvidar Cuando se ha aprendido a amar En la forma como te he enseñado yo Y verás, y verás Es que no es tan fácil olvidar Olvidar cuando se ha aprendido a amar En la forma, en la forma como te he enseñado yo Llorarás, llorarás Llorarás, llorarás Y verás, y verás Y verás, y verás Como te he enseñado yo Como te he enseñado yo Llorarás, llorarás Llorarás, llorarás